Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Iván. Bienvenido. Y muchas gracias a ti por colaborar en este webinar de Internet en el aula. Ya vemos que va entrando ya algunos asistentes en la sala. Entiendo que es viernes, quizás no sea el mejor día, además teniendo en cuenta que es fiesta. Bueno, pero el tiempo acompaña, ¿no? Un poco invita a quedarse en casa, por lo menos en la zona centro, que es donde estoy yo. Bueno, tenemos un... muy otoñal, por otra parte, pero bueno. Pues sí, claro que sí, invita. Y además con esta portada tan impresionante que nos has puesto aquí como invitación a entrar en el webinar, creo que desde luego que acompaña más que el tiempo todavía, más que el tiempo. Muy gráfica, ¿no? Sí, ciertamente. Sí, a mí me ha gustado mucho, la verdad, cuando la vi, tengo que decirlo. Y seguro que a los asistentes que van entrando ya poco a poco, también les va a gustar mucho. Bueno, pues si te parece, yo voy a hacer una presentación un poco breve. Tú me corregirás, si me equivoco. Seguramente que la mayoría de los que están en la sala te conocen. Pero bueno, por si hay alguien que no te conozca, decirles a todos que eres miembro de Red Educativa Musical, que también es una red gestionada por el INTEF, por el Ministerio de Educación, al igual que Internet en el aula, con lo cual estamos estableciendo colaboración entre redes también, que siempre es importante. Siempre, sí, 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 sí. Y eres maestro de música en el CEIP Cañada Real de Collado Villalba, en Madrid. Eso es. Y además has ejercido en la Comunidad Valenciana, también, como profesor en primaria, secundaria, infantil. Y también veo que eres, trabajas actualmente en la Universidad Internacional de La Rioja. Eso es, sí, así es. Bueno, tienes un currículum, desde luego, envidiable, extensísimo. Nos cunde, nos cunde. No sé, duermes algo, me imagino que te endormirás, ¿no? Pues últimamente muy poco, además, porque acabo de ser papá hace poco. Ah, pues enhorabuena. Si me veis un poco espeso, os pido disculpas adelantadas, porque es una pasada, claro, lo que tiene ahora los críos pequeños, entre pañales y tomas, pues la verdad que nos deja dormir poco, pero bueno, es normal, vamos. Bueno, pues enhorabuena lo primero y estás disculpado ya, seguro. Seguro que no hace falta disculparte, pero bueno, desde luego ya por mi parte y por parte de todos los asistentes seguro estás totalmente... No, ya, no creo que se están animando. Muchas gracias a todos. Bueno, pues Iván, yo no sé si quieres que añada algo más. Tienes un currículum muy extenso. Todos, de todas maneras, pueden leerlo en el evento en Internet en el aula, donde también colgaremos después la grabación de este webinar, un vídeo resumen y un podcast para aquellas personas que no han podido asistir, que después puedan volver a escucharlo. Y bueno, por mi parte nada más agradecerte de nuevo la colaboración, agradecer a todos los asistentes que se están acercando ya a la sala y cuando tú quieras. Pues nada, yo también quería corresponder, simplemente dar las gracias a vosotros por hacer posible un espacio tan interesante como es Internet en el aula, que es un foro estupendo donde intercambiar opiniones y donde este tipo de actividades pueden tener lugar, ¿no? Es un privilegio, la verdad. Yo estoy encantado de poder participar y de ayudar, ¿no? Porque entiendo que todos los tiempos que corren es fundamental y, bueno, una suerte, un privilegio. Yo encantado de estar aquí con vosotros esta fría noche, tarde de viernes. Un placer, el placer es mutuo. De todas maneras, creo que debemos decir, antes de comenzar, ya te doy la palabra, ya desaparezco de la pantalla, pero creo que debemos decir que este webinar es un poco la presentación oficial del taller que comenzó el lunes en Internet en el aula y al que todos los asistentes, por supuesto, están invitados desde ahora mismo. Efectivamente, así es. Es la idea, ¿no? Lo que pasa es que, como ya hemos arrancado oficialmente desde el lunes, viene a ser un poco la postilla esta primera semana, pero, bueno, hay una pauta un poco que seguir, pero es orientativa, por lo que entiendo que la gente se puede ir uniendo incluso a partir de la siguiente semana, que hay otras tareas previstas, pero, bueno, es todo en principio un poco moldeable y modificable a gustos de cada uno. Sí, efectivamente. Por eso es un taller abierto, porque cualquiera se puede unir en cualquier momento y, además, después los materiales y todos los foros, todos los debates van a quedar ahí permanentemente en Internet en el aula, con lo cual cualquiera puede ir a consultarlos en cualquier momento, que, bueno, creo que es el valor añadido de este tipo de cosas. Sí, 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 sin duda. Fenomenal. Muy bien. Muy bien, Iván, si lo quieras. Pues vamos a ello. Vamos a empezar a presentar, como decíamos, este taller de aprendizaje, que, bueno, pretende buscar una serie de aplicaciones y servicios web aplicados a la enseñanza de aprendizaje musical, ¿no? Centrados sobre dos dispositivos concretamente, que son, por un lado, las tablets o tabletas, como todos sabéis, y los smartphones o teléfonos inteligentes, ¿no? Bueno, vamos a presentar un poco los objetivos de este taller, cómo lo vamos a plantear y lo que pretendemos conseguir con él. Espero que, bueno, que, sobre todo, que sea útil para todos, ¿no? Y que, entre todos, que es la idea, que de forma colaborativa logremos un corpus interesante de aplicaciones y de recursos para el aula, que es de lo que, al final de cuentas, se trata, ¿no? Me gustaría destacar eso, porque a lo mejor la descripción del webinar no queda del todo claro. Estos dispositivos a los que me refiero son los que veis en la imagen, aunque solo aparezcan dos iPads, pero en realidad se refiere tanto a tabletas como a teléfonos móviles. Precisamente vamos a empezar con esto, con este dispositivo, y es que hay un dato que es tremendo, ¿no? En España, concretamente, hay más teléfonos móviles que habitantes, pero no es una cosa nueva, es desde el 2006, ¿no? Eso da la idea de que es un dispositivo que se utiliza mucho, muchísimo, ya. Yo ya era consciente de esto, ¿no? O lo intuía, pero no sabía hasta qué punto, ¿no? Cuando leí esto me quedé un poco petrificado, ¿no? Hay más de 56 millones de líneas actualmente, frente a algo más de 47 millones de habitantes. Es decir, hay unas 111 líneas por cada 100 habitantes. Si a esto le sumamos que, bueno, dentro de esos 47 millones, obviamente, hay bebés, niños muy pequeños y también personas muy mayores que a lo mejor no son tan potenciales usuarios de estos dispositivos, esta penetración es todavía aún mayor. No podremos cifrarla, pero nos podemos hacer una idea de la presencia que tiene este dispositivo en nuestra sociedad actual, en nuestro modo de vida actual, ¿no? Estamos todos muy colgados, por decirlo de alguna manera, del teléfono móvil. Lo que pasa es que, como vamos a ver, son mucho más que teléfonos. Ya no es simplemente un teléfono, sino es un pequeño ordenador, en realidad. Ahí tenéis en este gráfico un poco la evolución hasta el 2007. Algo más de 50 millones de líneas de teléfonos móviles en el 2007 y actualmente son los 56 millones en el 2012. Bien, por otra parte, el uso de estos teléfonos ha cambiado mucho. Es decir, esto es un gráfico que resume un poco el uso de estos teléfonos actualmente. Bueno, en el 2011, que es lo más reciente que he podido encontrar. GSM Arena cifra que un 88% de los usuarios de telefonía tienen Wi-Fi y más del 78% navega directamente en su teléfono. Aquí tenéis un poco en este gráfico, en esta rueda que recoge circularmente las aplicaciones de estos dispositivos, cuáles son las que más se utilizan. Obviamente, la mayoría lo utilizan para llamar todavía. Obviamente, es decir, no dejan de ser teléfonos. Hola, Marc. Hola, bienvenida. Pero hay otras muchas funciones. Cada uno de esos iconos que veis en esta especie de ruleta de casino tenemos un uso. Destacan, como digo, las llamadas. Se sigue la utilización de alarmas o relojes, el envío de mensajes. Pero, fijaos, ya en cuarto lugar está la navegación por la web. Y un poco más allá de esto está la conectividad Wi-Fi, por supuesto, teléfono, música, mensajes de multimedia, fotografía, vídeo, redes sociales. Todo esto está en menor medida, pero también llama la atención ese dato que la mayoría ya disponga esa conectividad de Internet, que es una ventana a una cantidad de recursos y información brutal y especialmente que se navegue diariamente desde el teléfono. Es una pasada, ¿no? Porque cada vez hay más gente que tiene tarifas planas de datos y que, por lo tanto, lo puede utilizar con este fin. De hecho, dentro de ese fin, pues, está acá la descarga de apps o aplicaciones para estos pequeños dispositivos, tanto a estos como para las tablets, de app date, cifra en 16 apps por segundo en España en este 2012, que es una pasada, ¿no? 16 aplicaciones por segundo. Es increíble. Bueno, luego retomaremos este dato. Detengámonos también a considerar el otro dispositivo en el que nos vamos a ocupar, ¿no? Que son las tablets, que obviamente es un invento, un dispositivo que lleva mucho menos tiempo entre nosotros, pero las cifras que os traigo dan buena cuenta de que no es una moda, sino que está aquí para quedarse. Ya en 2012, lo que llamamos 2012, se han vendido 900.000 unidades y nos quedan las navidades, que es ser uno de los puntos ácidos de ventas de este tipo de dispositivos. Por lo tanto, posiblemente se sobrepase el millón. Yo entiendo que son dispositivos afines o muy parejos, ¿no? Obviamente, las dimensiones de la tablet, al ser mayores, ofrecen también otras posibilidades, ¿no? Pero comparten muchas de esas posibilidades como vamos a ver en esta presentación. Muchos de las cuales la mayoría las conocéis, ¿no? Tanto tablets como smartphones. Ahí tenéis la población un poco de cada uno de ellos. Son dispositivos multimedia, obviamente, ¿no? Que reproducen imagen, sonido, vídeo. Y también lo fundamental que tienen conectividad internet. Obviamente, tiene otras muchas funciones. Yo pues esas dos que son, entiendo, las principales, fundamentales. Obviamente, la principal de un teléfono es poder hacer y recibir llamadas. Pero para el tema que nos ocupa, nos vamos a fijar más en otras funciones, como puede ser esa conectividad a internet, que son capaces de ejecutar aplicaciones. Y que muchas de estas aplicaciones encierran un potencial didáctico muy interesante, muy potente, ¿no? Que es lo que queremos incidir en este taller de aprendizaje. Concretamente, los objetivos que perseguimos, aunque ahondaremos un poco más en la descripción de estos dispositivos, son tres que se corresponden de alguna manera con las tres semanas en las que va a discurrir este taller. Por una parte, pretendemos compartir experiencias sobre la utilización de estos dispositivos tabletes y smartphones como recurso principal en el diseño en algunas actividades. El objetivo no es utilizar estos dispositivos. El objetivo es que, a través de... Utilizando estos dispositivos, acatemos otros, netamente didácticos. Entiendo que la utilización de una herramienta no debe ser necesariamente un objetivo didáctico. El objetivo didáctico no es interpretar canciones, música, por ejemplo, pero no la utilización de un dispositivo. Pero lo que queremos ver es cómo la utilización de ciertos dispositivos, en este caso, tablets y smartphones, y aplicaciones para estos dispositivos son excelentes para la consecución de determinados objetivos que se establezcan en cada caso por cada usuario, por cada uno. Observaremos también el grado de motivación y participación del alumnado en esas actividades. Partimos de la idea, por lo que acabamos de ver, la incidencia en la población que tiene este tipo de dispositivos, pensad que en los jóvenes lo engancharse a la móvil, quizá la utilización de este tipo de aparatos sea motivante y, de alguna manera, estimule la participación de los jóvenes o de los más pequeños en la actividad, por el mero hecho de que se utiliza el móvil, el smartphone, que, paradójicamente, suele estar prohibido en los aulas. Pero veamos cómo, quizá, bajo ciertos fines, puede ser muy práctico, muy útil. Y la finalidad, evidentemente, práctica, será elaborar un repositorio de aplicaciones útiles para su uso en el ámbito docente. Yo aquí os he traído, como habéis visto ya algunos, unas cuantas, pero la idea es ampliarlo lo máximo posible y testear las, claro, las máximas posibles, o las que podamos, o las que podáis, o las que tengáis ocasión, oportunidad. Cada uno de estos objetivos se corresponde, de alguna manera, con la secuenciación o con el planning de este taller. Concretamente, la primera semana, que es la que termina esta semana, lo había planteado para presentarnos, intercambiar experiencias sobre la utilización de estos aparatos, o las expectativas que tenéis sobre esta idea. Si pensáis que puede ser útil, si pensáis que no, si pensáis, en fin, ¿qué pretendéis que pensáis? Yo entiendo que Mar, por ejemplo, gran coleccionista de apps, tiene sus 125 descargadas. Quizá tenga una opinión positiva en referencia a esto, pero quizá, bueno, tú nos puedas contar más incluso que yo. Hay un montón. Bueno, ya si son 16 millones, o 16 por segundo, las que se descargan, pensad que ahí tenemos un repositorio enorme. Lo cierto es que, como vamos a ver después, los distintos desarrolladores de software, en concreto, tanto para tablet como para smartphone, han encontrado en la música un elemento muy interesante en torno al cual desarrollar aplicaciones. Y generalmente tildan estas aplicaciones de entretenimiento, diversión, pero encierra un potencial didáctico por lo menos a mí me parece muy interesante. Por lo tanto, en la primera semana nos presentaremos, nos diremos nuestras expectativas, nuestro perfil un poco de donde trabajamos y qué podemos hacer desde nuestra experiencia para aplicar este tipo de cosas. Esto tendrá lugar tanto en la primera semana como en la tercera, porque también será donde validemos los resultados. Digamos, pues yo he utilizado esta aplicación y me ha ido fenomenal y yo he utilizado esta y mira, pues no lo veo, no acabo de verla y los alumnos no... En fin, durante la segunda semana que es la que empieza la semana que viene iremos complementando un foro donde haremos ese repositorio de aplicaciones musicales ordenadas por aplicación. Si habéis hecho un vistazo al taller, ya habréis visto en Internet en el aula que está ordenado por las distintas dimensiones que vamos a presentar aquí también. Formación vocal o práctica vocal, formación instrumental, cultura, voy a llamar de alguna manera cultura musical. Entonces, la idea es que cada uno vaya aplicando o que vaya cumplimentando cada uno de sus hilos su experiencia en relación a distintas aplicaciones. será la tercera semana donde, como os decía, detallamos su validez, es decir, pues yo la he utilizado medio bien o esta me ha ido bien, esta es válida, esta... No, no lo es. Como decía, la incidencia de estas aplicaciones para dispositivos como Mark es una buena... un buen ejemplo de ello es enorme. Hay 5 millones de personas que utilizan estas aplicaciones en España y 15 millones que las utilizarían, por decir, dar un... Concretamente, estas aplicaciones o los sistemas operativos que sustentan estas aplicaciones son básicamente dos, aunque hay más. Si veis aquí el porcentaje de sistemas operativos dentro de los dispositivos móviles, pues tenemos que sí, bien se llama La Palma, pero le sigue Android, que desarrolla Google, e iOS, que desarrolla Apple, como sabéis, que son los dos entre ellos los que se repartan más el pastel. Tengo puntos iPhone y también Blackberry que por los jóvenes es muy utilizada por el tema de la mensajería, pero sin embargo Android, que desarrollan XTC, Samsung y montones de teléfonos y por supuesto todos los iPhones de Apple que utilizan ellos y las correspondientes tabletes, claro, porque la idea es que muchas de las aplicaciones que vamos a presentar aquí, muchas aplicaciones que vais a encontrar en la red son válidas tanto para tablet como para smartphones, porque existen operativos como para ambas muchas de las veces o funcionan. Más atractivas en Mac es muy posible, desde luego llevan ciertas ventajas, pero lo que pasa es que Android ha espambiado mucho, yo creo. ¿Lucháis Android y Mac? Bueno, tampoco hay que pelearse, yo creo que lo interesante es que se ha establecido ahí un pique muy curioso, muy productivo entiendo yo, entre Android y Apple, ¿no? Que generalmente cuando sale una aplicación para Apple de ellos tiene una respuesta casi inmediata para Android y viceversa, ¿no? Es lo interesante porque, bueno, es evidentemente muy productivo y lo bueno es que muchas de ellas son gratuitas, entonces, en ese sentido pues es bastante ventajoso. Yo os voy a presentar una serie de aplicaciones, aquí simplemente os cito nombres, si queréis, al final, bueno, al final de la presentación, como sabéis, hay los distintos enlaces porque todas estas aplicaciones están más comentadas más despacio y más ampliamente en REN, ya os invito a todos desde aquí a que participéis, a que visitéis y alimentéis un poco ese otro espacio o foro de encuentro entre profesionales docentes musicales. Ahí tenemos una revisión más detallada de todas estas aplicaciones que yo os voy a presentar aquí hoy y otras más. Ya está dando la compañera buena, muchas gracias porque es muy interesante. A lo que decía, Marc, creo, pues aquí tenemos un buen ejemplo de lo que más se descarga es de iPhone, 399 millones. Seguido de Android, iPad, iPad estaría también del lado de iPhone y Windows pues se quedaría un poquito más ahí, no más, más del lado. Yo sí que creo que iPhone, yo creo que fue todo, tanto el iPhone como el iPad fue el referente, ¿no? pero en seguida la gente pues de Google concretamente con el sistema operativo Android se han puesto las pilas y están desarrollando un montón de aplicaciones para respuesta a esa presencia de Apple, ¿no? Pues desde que tienes iPhone no coges el iPad, bueno, sí, bueno, y nuestros hijos en esto nos sacan ventaja. Los nativos digitales ya sabéis que es curioso, yo tengo también críos pequeños y es una pasada, es increíble, esto sería otro tema muy interesante, el tema de la brecha digital que se abre, la que ya no está a la brecha, a veces es cima porque es una pasada, los niños ya traen un gen que es tecnológico total y tiene una habilidad para descifrar el funcionamiento de estos dispositivos pasmoso, entonces, además que también se les ilumina la cara en cuanto a los ven, ¿no? Bueno, en cuanto a la revisión de estas aplicaciones, vamos, como os decía, en la segunda semana están ya todos los hilos colgados en el interior del aula, una vez es extractiva vocal donde la idea es que colguéis o que, bueno, que respondáis desde vuestra experiencia, es un mar que tiene mucha, podrá poner ahí pues yo conozco este karaoke que es genial, yo conozco esta otra aplicación que utiliza la voz para esto y es muy buena, hay muchos karaokes, ¿no? que basan su funcionamiento como karaoke o el SingStar o el GRI karaoke o tantos otros, ¿no? VoiceBand transforma la voz en distintos instrumentos o efectos, Shazam, ¿sabes? que sirve para utilizar canciones, sirve para adivinar canciones, ¿no? no se trata tanto de utilizar, es decir, aquí podemos meter cualquier aplicación que utilice lo que es la voz en su funcionamiento, ¿no? Digamos que las posibilidades son múltiples y son diversas. No obstante, las aplicaciones o las apps referidas a la práctica instrumental son las que posiblemente se lleven la palma, hay un montón de aplicaciones que como Seedline HD que es una de las que la imagen corresponde a esta aplicación que utilizan bajo un protocolo MIDI generalmente o Sandales MIDI la posibilidad de utilizar también hablan también funciones de secuenciaciones de secuenciadores de pistas o editores de audio un poco también, todo un poco ahí, ¿no? También utilizan distintos instrumentos como GarageBand, está todo un poco mezclado, la verdad. Es difícil a veces establecer esto parece más a práctica instrumental que a la práctica vocal o que a otro ámbito, pero es que eso es lo de menos, ¿no? Porque tampoco es necesario etiquetarlo en exceso. Yo esto lo propongo un poco para ordenarlo y para que, bueno, de cara a la búsqueda sea más más sencillo. concretamente en el foro de la semana 1, en la presentación, yo os propongo un par de vídeos para que, para sugeriros, para citar un poco vuestra presentación, ¿no? Uno de ellos que es muy general acerca de las aplicaciones o las posibilidades técnicas de las tablets que todos seguramente conocéis, pero bueno, pues hay alguno un poco despistado para que le pueda echar un vistazo y refrescar memoria o aclarar, ¿no? Muy básico. Y hay otro que ya es un poco más un ejemplo práctico un poco de lo que pretendemos buscar en este taller, ¿no? Que es una especie de concierto con iPads utilizando completamente esta aplicación del Seedline HD si no recuerdo mal, ¿no? Y es curioso que también voy a llevar una camiseta con el instrumento, no sé si la voy a ver ayer, he llegado a ver, pero bueno, os sugiero que eches un vistazo y a alguno a lo mejor aunque nunca había utilizado estos dispositivos en el ámbito docente, al ver este vídeo se le encienda una lucecilla y diga, anda, pues, sí, sí, es interesante, puede ser que podamos sacarle partido a esto, ¿no? Obviamente nunca son instrumentos musicales como tales o sí, muchas veces lo que hacen es que emulan instrumentos acústicos, digamos, ¿no? Entonces nunca van a ser una guitarra para un iPad o un teclado para un iPad o para una tablet nunca va a ser como un teclado en realidad, pero bueno, yo creo que su posibilidad o potencial didáctico es innegable, está ahí y yo os invito a todos a que veáis a que salen, ¿no? Como os decía, dentro, ordenando ya la práctica instrumental, la percusión, los que están dedicados a la percusión, hay montones, muchos de ellos reproducen, como veis ahí, el drum kit, este es la batería y bueno, en función de como lo que toque con el dedo cada uno de los parches suena a cada una de los parches o platos, ¿no? También funcionan sacudiéndolo en el dispositivo, el teléfono o la tablet, en este caso es un poco más, hay que tener cuidado que no se nos escape, claro. Toca bar, no, no es, joder, Marc, tú vas a ser una joyita en este taller, vas a aportar muchísimo, hay muchísimos, es que la verdad que aquí uno empieza a buscar a bucear y es fácil perderse porque hay un montón y hay muchos que son muy parecidos unos a otros, ya os digo, el drum set, el drum kit, el drum kit, el drum challenge, el hit it, hay alguno que es más infantil, yo tengo uno para, creo que es el hit it, que es, según venías el telefonillo también me sonando aunque no es el único, hay muchos que, bueno, pero me da, todo va a fumar, mira, hay diversas aplicaciones, todas funcionan de una manera fin, generalmente, luego hay otras que son un poco más originales que exploran aspectos que otros, pero bueno, ahí quedan, sin duda los teclados también hay montones, más que teclado, más que piano, aunque mucho tiene el apellido de piano, son sintetizadores o teclados que pueden reproducir distintos sonidos, lo que pasa que tanto las de batería como este, como este de los teclados, muchas de ellas lo que permiten es grabar tu interpretación, ponerla sobre ella y volver a tocar, emplear distintas plantillas ya preestablecidas o que ya vienen con la propia aplicación y sobre ellas tocar, y esto es muy potente para la práctica instrumental en el aula, ¿no? y si Synth3, Synth, 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 Piano, Virtual Piano, Etude, Piano Pro, bueno, puntos opensivos, hay muchísimos, ¿no? Y todos muy interesantes, algunos también reproducen la partitura mientras la estás tocando o tienen una función demo un poco para que tú vayas pulsando las notas y a las teclas que te va mostrando la propia interfaz de la aplicación, en fin, son aplicaciones muy interesantes y también muy atractivas usualmente para los alumnos. Guitarras, bueno, los guitarristas están de enhorabuena, bueno, guitarristas entre comillas. Recogiendo un poco la herencia del Guitar Hero aquel para Playstation, que es otro tema muy interesante, las aplicaciones posibles de los videojuegos, han recogido muy bien, yo creo que se han quedado un poco relegadas ahí el testigo, las apps para estos dispositivos que hoy nos ocupan. Pero, bueno, ahí tenéis un pantallazo muy significativo, ¿no? Generalmente, este tipo de aplicaciones, tanto el CAD Rocker como el de Guitar, lo que hacen es recoger un poco el componente rítmico, más bien, de las canciones y llevarlo un poco a los trastes de la guitarra, a las cuerdas de la guitarra. Pero, bueno, yo creo que también son muy interesantes. Por lo tanto, quizá tenga más calidad entre la percusión o del ritmo, porque es lo que explota más que otra cosa, que la propia guitarra. Sí que hay otras cosas, por ejemplo, el Boss Pedals que simula los efectos de un pedal Boss, completamente, una pasada. Y también no hay otros de tablaturas para tocar, que también es muy interesante, ¿no? Tablaturas para tocar, los guitaristas en este sentido exista y de enhorabuena. Muy interesantes también las de guitarra y muy atractivas también para los chavales, para los más jóvenes. Luego, también tenemos montones de aplicaciones que basan su funcionamiento en la edición o en la reproducción de audio, ¿no? De Bebop, este sonador de Bebop, de Jazz. Es este rebocillo que veis ahí, tan gracioso. Que lo que puede hacer, gracias por los apuntes, que son muy oportunos, lo que podéis hacer también, bueno, es un poco, reproduce distintos patrones rítmicos o propuestas musicales de una manera muy graciosa, ¿no? Stream2Me para reproducción, BeatWare para creación musical, Nokia DJ Mixer, bueno, hay montones de editores musicales de, bueno, emuladores un poco de DJs, ¿no? Mesas de mezclas y demás, muy interesantes. También de repositorios de efectos, TerrorificX Collection es muy curiosa porque hay un montón de efectos para poder utilizar. Se me ocurre que para funciones teatrales es muy interesante poder poner todos estos efectos musicales, cortinas musicales o como queramos llamarlo, ¿no? Es muy, muy interesante. El vivo, pues, es una de las ramas del jazz que, bueno, más improvisación, que tiene más improvisación, ¿no? Sí, de lo cual o mal y es una música interesante. Yo creo que aquí la aplicación no tira mucho por ese dado, pero, bueno, ahí está el quimio y es interesante. De nuevo, se puede haber música muy, muy, muy interesante. Y, bueno, sobre todo, ahí me tenéis, ¿no? Es la idea del taller, las interrogantes, porque hay muchas, 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 muchas aplicaciones que no caben en ninguna de estas, bueno, división que yo os he propuesto aquí o que caben en todas o que no sé dónde, en fin, que, bueno, cada uno ya urge y que encuentre su lugar. Si no encontráis dónde, siempre nos quedará el baúl este que ya le pondremos orden, pero, desde luego, la idea un poco es eso, pulsear y en la medida de lo posible probar, probar, a ver qué sale. Entiendo que cada uno de vuestros tiene un perfil muy diverso, que cada uno lo presentará en la presentación, no es lo mismo el que tiene por referencia el gran grupo de 20, 30, con las ratios que manejamos actualmente. La utilización un poco es distinta, entiendo que en una clase de la música o de una escuela de música o de un conservatorio tiene dos, tres alumnos o uno incluso, ¿no? Y puede utilizarlo para distintos fines. YouTube tiene multitud de ejemplos, yo os he traído uno especialmente que me parece significativo, pero seguro que todos conocéis otros o que todos podréis encontrar. Bueno, esto es una revisión así muy a vista de pájaro que os he numerado así por título y poco más, pero ahí os dejo los enlaces a la REM donde tenéis una información más detallada de cada una de ellas con tutoriales en vídeo sobre su utilización y el link que ya que amablemente para Jesús nos ha pasado, pero bueno, que desde ahí podéis volver a descargar, podéis ver su sitio de referencia, muchas gracias, por lo tanto, es simplemente echar un vistazo, unas nos llevarán a otras porque están todas enlazadas, es uno de, yo colaboro con REM como hemos dicho al principio y es uno de mis campos de estudio, digamos, porque me parece muy interesante y este taller pues viene a ser un poco el broche o bueno, un punto de inflexión de todo este estudio porque por supuesto que no termina aquí, la idea es que siga, que avance, que avance, que avance, pero bueno, hay reservas que cogen un poco por instrumentos, baterías, no de litio, por enunciarlo de una manera un poco más original, la percusión, pianos virtuales pues obviamente teclados, más que pianos, guitarras, un poco más general también en musicales, reflexiones sobre esa posibilidad didáctica de las tablets que os pueden dar un poco pie en la presentación a vuestros comentarios de qué se puede esperar de esta, bueno, de estos dispositivos y qué podemos hacer con ellos, es decir, tampoco, insisto en la idea, no es presentar esto como la panacea, es decir, el objetivo no es utilizar estos dispositivos, sino los objetivos son los que correspondan en cada caso, la idea es ver cómo la utilización de estas aplicaciones, esos dispositivos en general, las aplicaciones en particular, ayudan a la consecución de esos objetivos o son propicios para la consecución de ellos por el momento dado. Entonces, yo os invito a que reflexionemos sobre todo esto y, bueno, a que, bueno, investiguemos un poco a ver, a ver qué puede salir. Yo no os quería contar mucho más porque la idea es estimular vuestras experiencias para que, si hay nosotros, me lo contéis también, ¿no? Es siempre lo más maravilloso. Así que os invito a todos a que a que me comentéis lo que queráis. Todos estos foros están en Internet en el aula. Ah, muchas gracias. Todos estos foros están dentro del taller, están en Internet en el aula, pinzando en ese taller, os podéis unir y entrando en un capo. Están ordenados por semanas, primera semana, presentación. En la segunda semana es donde hay más foros porque es donde, como está el repositorio de las aplicaciones, están pianos, están guitarras, están percusión o, bueno, mejor dicho, no, están formación vocal, práctica instrumental, lenguaje musical, música y cultura, por llamarlo de alguna manera. Ahí tenéis el apunte, muchas gracias. En fin, no dejéis de visualizarlo, de verlo y, bueno, desde el TAC tenéis el acceso directamente a cada uno de ellos. Escribiros todos, presentaros todos. Yo procuraré estar por ahí también para alimentar un poco vuestras aportaciones, para contribuir en la medida en la que pueda y, bueno, más ha unido. Muchas gracias, Mar. Un placer. Eso se trata. También que os lo contéis a los vecinos, vecinas, amigos, amigas y que cuanto más seamos, más produciremos. La idea también es que responder un poco a la filosofía de la Vuelto 2.0, ¿no? al aprendizaje colaborativo, es decir, yo no quería venir aquí a enseñaros todo esto y ya está, sino a que esto sea el principio de una buena historia, ¿no? En la que todos aportemos nuestra experiencia, ¿no? Así que a ver si somos muchos y entre todos deseamos un montón de cosas, ¿no? Así que nada, que podemos empezar ya desde ya mismo a ver, ¿qué os parece? ¿Qué idea tenéis de esto? ¿Creéis que será posible? ¿Creéis que no? Aunque alguno ya ya lo ha visto o ya tiene experiencia en muchas de estas aplicaciones, hay otros que a lo mejor nos habían planteado la utilización de estos dispositivos, ¿no? De estas aplicaciones. La verdad que es curioso, es curioso como tanto Google como Apple han encontrado en la música un punto de desarrollo muy potente, ¿eh? Pero bueno, la propia red está llena de música y las aplicaciones responden a la red de alguna manera. Hay, hombre, hay 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 dos inconvenientes, obviamente, la utilización de estos dispositivos no es el coste, ¿no? No todo el mundo y en el centro en el que yo trabajo, por ejemplo, actualmente hay pocos niños que tengan en la primaria no es tan extendido el uso de estos dispositivos, pues es más en la secundaria. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? A ver, a ver cómo podemos utilizarlos y cómo podemos desarrollarlo. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Yo que soy la que tengo ahora más control, aprovecho para invitaros a todos los que estáis, que además somos poquitos, si queréis hacer alguna pregunta de viva voz a Iván, no tenéis más que decírmelo y yo os doy el control del micrófono para que le podáis preguntar si os animáis a entrar con voz. Si no os animáis tampoco pasa nada, podéis hacerlo desde el chat, no hay problema. Yo de todas maneras tengo que felicitarte porque yo no soy de música, soy de inglés, pero a mí todo lo que sea apps para cualquier cosa me parece que les voy a sacar partido porque hay muchas cosas en inglés. y entonces es todo aprovechable y extrapolable también no solamente al área de música sino por ejemplo a la mía y estoy segura que a muchos también. en realidad música y inglés están muy relacionadas. Es bueno que el inglés encuentra en la música un medio muy interesante para desarrollar sus contenidos. Entonces al final está todo relacionado que es lo grande de esto también. Claro que sí, yo le saco mucho partido a la música en el aula. Y a Susana también le saca partido que es muy interesante. las posibilidades de edición y de reproducción que dan las tecnologías estas y también estos dispositivos o la propia el propio ordenador son muy interesantes y a los críos les gusta mucho que les grabes. Yo también lo he hecho a Susana y les gusta mucho. Luego hay otras aplicaciones web muy interesantes también como Inutie que también sirven un poco para hacer música y a los chavales les encanta mucho. Generalmente están en inglés y no dejéis de hurgar y bueno y seguro que todos se os ocurre alguna vez esto o habéis pensado en las posibilidades que pueda tener este tipo de aplicaciones. Claro que sí, hemos pasado de llevar sobre todo los de inglés ¿verdad? Que véis con el con el caseta a todas partes. Desgraciadamente todavía hay algunos que siguen yendo con el caseta a todas partes. Digo desgraciadamente porque bueno hay muchas cosas yo creo que hoy en día ya pues afortunadamente tenemos muchos otros dispositivos que nos hacen la vida más fácil. Al menos a mí que yo ya. Yo también con el teléfono así que con el mini jack también. Imagen y sonido Men dice que es de trabajo con imagen pero la relación con el sonido es muy interesante. Es una de las obsesiones que ya asumimos con naturalidad en este mundo audiovisual en que estamos inmersos pero fíjate hay muchas aplicaciones que transforman imagen o sonido en imagen y viceversa que es muy muy curioso cómo operan esos cambios sinestésicos ahí que es muy muy interesante. La PDI también Maumar eres una experta en todo esto. Yo también voy con mi adaptador y conecto mi iPad a la PDI y la PDI es del centro el iPad es mío y el adaptador también como el de Mar seguro y así nos vamos arreglando hay que romper una lanza por este tipo de dispositivos bueno no se sabe Mar que el perfil de usuario de este tipo de dispositivos es masculino perdón chicas pero también se tiene que abaratar un poco más para que se acese con los tiempos que corren de crisis y estas cosas se complica un poco el asunto pero bueno la tabla de la incidencia es algo menor pero los teléfonos no los teléfonos están por todos hace poco salió en en alguna noticia las colas que había en Japón o no sé en qué sitio para para hacerse con la última versión no sé si del iPad o del iPhone era brutal hay un anuncio ahora no sé si es de Movistar que hace un guiño a todo esto que estamos diciendo que hay un tema de los Beatles no sé si lo habéis visto pero bueno si hay un anuncio por ahí muy curioso que recoja un poco la idea de este taller esto es un una buena imparable estoy convencido no sé hasta dónde va a llegar pero pero el ritmo que va estamos vamos destinados a ellos totalmente y a tener la tiza la tablet bueno bueno os animo a entrar con voz y con y con webcam si queréis también yo os puedo dar lo que necesitéis micrófono vídeo lo que tengáis si os aprendéis de entrar con voz la idea es un poco esa que cada uno dentro de su de su experiencia de su perfil de sus intereses surge por ahí pero el tema de la imagen y el sonido es muy interesante como yo hice mi tesis sobre eso curiosamente de las relaciones entre la imagen el dibujo infantil y la música concretamente y es hay ríos de tinta pero es que es una de las de las de las premisas de todos los tiempos se ha cristalizado ahora en el siglo XXI con el tema multimedia vivimos rodeados del audiovisual lo asumimos con naturaleza pero pero pensemos en que en que son discursos distintos ¿no? la imagen y el sonido pero cristaliza muy bien es curioso ¿no? de hecho ya decían los románticos que las artes todas las artes son en esencia lo mismo lo que cambia es la manifestación final pero en esencia son lo mismo pintura y música tienen mucho en común ahí está Kandinsky punto y viene sobre el plano para que no pero seguro que a todos se os ocurre en muchas aplicaciones o por ejemplo referías a este tema luego hay muchísimas aplicaciones los propios compositores del siglo XX y de anteriores experimentaron mucho entre imagen y sonido las en las partituras de los compositores del siglo XX también muchas de ellas son un poco cuadros musicales que tratan de representar pictóricamente ese sonido entonces la relación entre imagen y pintura y música siempre ha sido un tema muy interesante Kandinsky y Sombra intercambiaron muchas experiencias sobre este tema pero bueno seguro que todos tenéis experiencias sobre los o aplicaciones interesantes que se puedan desarrollar para alcanzar objetivos musicales de todas formas bueno si alguien más tiene alguna otra pregunta para Iván pues aquí estamos y además bueno el taller que ya os he puesto la URL también está en marcha está abierto y es un buen punto de encuentro para seguir avanzando en estas cosas que nos acaba de presentar Iván hoy pues me alegro me alegro fíjate que si tú eres más de la parte gráfica que de la de Sonora es curioso hay aplicaciones que convierten como decía no recuerdo el nombre seguro que algunos las conocéis que visualizan sonidos y viceversa es muy interesante ya desde bueno desde los negros reflexionados sobre la naturaleza común de sonidos de las ondas de luz de imagen y sonido fíjate pero más de bit se llama es posible ahora el mecanismo que utilizan ya es lo que no sabemos yo he hecho algún artículo en REM sobre esto pero lo que pasa es que ahora no me acuerdo de las aplicaciones como tengo hace tiempo entonces es muy curioso como de todas maneras si te parece todos estos artículos que has escrito en REM están ahí están en el repositorio de REM pero si tú lo encuentras interesante quizá los podríamos poner algún enlace yo estaré un poco pendiente de los foros para la medida de conseguir aportar lo que pueda yo tengo alguna experiencia sobre algunas aplicaciones pero hay otra gente que tiene yo sé que hay muchos escritos sobre eso a nivel teórico la sinestesia como sabéis también es un fenómeno senso perceptivo por el cual se aglutinan sensaciones y hay muchos autores y muchos estudios que hablan sobre esto y que es decir la gente que visualiza colores cuando escucha la música hay algunos autores que dicen que todos de pequeños somos sinestetas que luego hay algunos que lo seguimos siendo otros que no yo no soy yo no pero pero bueno hay muchos compositores Alexander Scriabin por ejemplo de Visigli también veía percibía sinestesias Scriabin hizo una obra para Prometeo no recuerdo que se llama para Clavilux que era un órgano de colores porque visualizaba colores en su música hay muchos compositores que remitían a las tonalidades a los colores Ripsky Kosakov también era sinesteta y tenía sinestesias se le permitían sensaciones y lo que se percibe por un sentido tiene una respuesta en otro sentido que en principio no le corresponde veo un color escucho un sonido y se oye un color pero no hay una correspondencia si buscáis hay tablas que tratan de corresponder las alturas con los colores pero no hay relación pero esa relación no es inequívoca que es también lo más interesante de todo que no sea Magic Piano sí Magic Piano sí es muy buena también hay por YouTube algunos ejemplos vídeos que ha colgado gente tocando con dos tablets sí eso no ha pasado es tantísimo ¿verdad? la cantidad de apps la cantidad de recursos yo diría que sí bueno realmente ese es uno de los objetivos que tratamos de buscar en este taller precisamente ¿hasta qué punto estas aplicaciones están a la altura para trabajar de manera interesante? sí ¿hasta qué punto son válidas? porque como yo lo decía antes en esta presentación muchos de los desarrolladores de estas aplicaciones las siguen para entretenimiento para diversión digamos ¿son válidas para alcanzar objetivos musicales? es la pregunta efectivamente efectivamente Mar y sobre todo que no son son exclusivas de cada uno no hay dos personas que perciban de la misma manera una misma música y hay dos personas concretamente eso es lo interesante que las relaciones son múltiples no son de una sola dirección lo que más ha cabido siempre ha sido un propósito de distintos estudios estudiosos y en distintas épocas que han tratado de buscar esas relaciones la multimedia de alguna manera da respuesta a esta idea de que la imagen y el sonido de alguna manera están emparentadas lo que pasa es que ya estamos tan acostumbrados y lo asumimos tan lo asumimos de una forma tan natural que no son para pensar a lo mejor es decir pero por qué aglutina cómo se articula imagen y sonido es curioso aunque quizás tú ya vosotros mismos habéis propuesto yo voy con mi tablet y la utilizo eso también es un uso es una aplicación de la tablet la utilices tú como docente pero bueno es un uso que le das en el aula y también puede ser válido aunque no todos los niños obviamente tengan tablet cerrando la sesión de hoy y continuamos en los foros del taller que bueno van a estar abiertos ahí eso es la idea sí gracias a todos la verdad que un gusto y como dice David pero David pues tiene toda la razón la idea es que como decía esas aplicaciones no están enfocadas directamente desde un punto de vista didáctico pero el potencial didáctico que decirán es evidente yo creo que ahí vamos hay que curar hay que investigar y nada desde aquí os invito a todos a que participéis en los foros en el taller de aprendizaje y que y que bueno que entre todos vayamos dando buena cuenta del uso de todas estas aplicaciones gracias a todos a todas y y nos vemos en en fin en los foros en el taller seguimos en la red bueno gracias a todos gracias a ti en particular y nada nos vemos en el taller a lo largo a lo largo del fin de semana trataré de colgar el video resumen y el podcast resumen de la sesión de hoy lo anunciaré en el evento en el evento del webinar y también en el taller para que bueno para que podáis revivirlo si os apetece o difundirlo para aquellas personas que no hayan podido venir un abrazo a todos y hasta la semana que viene que volveremos con otro webinar un abrazo adiós un saludo nos vemos adiós gracias 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 gracias